Y en nuestra gira internacional a Bogotá, Colombia, nosotros nos venimos con esta culebra de hule a pegarle de brincos a las personas de por este lugar. Me regalamos una sonrisita, una broma en la cámara escondida en Guatemala. ¡Vamos a ganar! ¡Ay! ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuida Rodrigo! ¡Cuidado, cuida! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Llegan una sonrisa en mi cámara! ¡Mira! ¡De cuatadal, gracias! ¡Saldito! ¡Ay, ay, ay! ay ay, ay, perdon, perdon ay ay, cuido, cuido, cuido perdon, 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 es que te me cree perdon, perdon, perdon perdon, perdon, perdon ay ay ay, 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 ay trajame un saludito a la camara en la mera con cariño ay 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 Vieron esta broma con la culebra Así que usted comente, comparta Y suscríbase al canal de En la Mira Con cariño, nos vemos en un próximo video